Música Y aquí estamos en un nuevo video de Acerton Y en esta ocasión les traigo una baraja meme Una baraja con la que jugué mucho tiempo en el pasado En la edición pasada Vamos a ir con Cazador Último aliento Vamos a ver que tal se nos da Subir un poquito Y la optimice un poco más Es mía porque acaso la acabo de Inventar Antes iba muy bien Así que vamos a ver que tal se nos va ahora Y sabes que se me olvidó colocar La maldita escoba Entonces vamos a ir mal Bueno vamos a ver como rinde sin la escoba Vamos a tener que colocarla Vamos a tener que hacer espacio para esas dos cartas Porque ustedes saben que los espectadores son lentos Y la idea es jugarlo Y que se mueran al tiro Para activar su potente último aliento A ver si sobrevivimos contra estas magiadas Esperemos que así sea Y ahí es la carta estrella Joya de Jogsaron O bueno de Antalán Joya de Enzot La que revive tres tertores que hayan muerto en la partida Lo cual es muy bueno Vamos a ver este Que este es más para matar que para otra cosa Y la pitón es la carta más barracita que tenemos Miren ese coloso Colosus Vamos a ver que tal se nos da Esperemos que Nos demos pena ajena Pusimos cartas buenas sin encuentro Este en teoría tiene que jugarlo con el Con Con este mono ¿Cómo se llama? Con el Tonke Pero no, no, no lo podéis jugar en el mismo turn A no ser que haya bajado el coste de tu mano Pero eso es casi imposible Entonces podemos hacer este y este Igual unas compilaciones varias Así que no va tan mal Esperemos que no sea tan meme esta baraja Uff, fuente de poder Ya empezamos mal Empezamos mal Empezamos feito Bueno, eso me alegra Vamos a hacer poder de ahora sí Por el turno vamos a hacer este Ojalá no haya salido nada de coste 2 Y que haga poder de héroe Sería lo mejor del mundo Y ojalá Tenga mala conexión Porque se está demorando muchísimo Vamos hermano Cuídate algo hermano Da espectáculo por favor Y la pitón hinchada se supone que adentro tiene al Al 4-4 Deshinchado Adiestrador deshinchado Está buena Vale, vale Eso no me gusta Pero Es lento Por ahora Vamos a hacer esto Vale Nosotros no hacemos este Para ir con curva Che que no me lo mata Por supuesto 4-5 Es bueno Es buena carta 4-5 Es buenísimo Encuentro Con la cometida Vale Bien Mala esa Por lo menos me lo jugó ahora Y no No más ratito Igual me alegra Vamos a hacer esto Vamos 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 atacando Eso no me gusta Para nada Puede pegarme Un kilo Un huevo y medio Tenemos que matarlo A ver si nos sale algo de coste 3 Para poder usar este Porque jugar este sin Compear ningún último aliento Está bien malo Y quizás debemos poner igual al Mancrit Porque es muy bueno el Mancrit Podemos robar la La cartita que mete el mazo con este Vale Quiere vaciarse la mano Del cual me gusta Voy a usar este A ver si podemos estar jugando este Otro turno Espero que sí Espero que así sea Porque si me juega de nuevo Esos misiles Involutivos Me voy a la B Aunque ya me lo sacaría del medio Y podría jugar este En alguna ocasión Y esta carta es muy buena Porque en teoría robas 3 Lo cual Siempre te viene bien Para recuperar la forma Vale Poder de héroe Si me gusta Nada raro Por favor Bien 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 Mulsillo de involución Ya no le queda más En teoría A no ser que descubra alguno Buenísima Buenísima Vamos bien Tenemos que empezar a atrabillar Buena Tenemos ese por lo menos Hay que estar aquí Buenísima Ahí no lo podemos jugar Sí No lo podemos jugar este Con el otro Vamos a matar este Yo me lo podría tradear Así que yo prefiero Guardármelo Para que el otro turno Lo hagamos Sí Sí que sí Porque podíamos hacer este ¿Seis hojas y media después? Sí Sí vamos a hacer esto Estaba pensando Espero que no me juegue Apexis Vamos Vamos Nada raro Nada raro Vale Eso me gusta No me va a hacer la cuestión Ah no Uf menos mal Robado Sí lo voy a matar a este Para que ya no puede No le funcionan algunas cartas Vale vale Hacemos la jugada maestra Lo muerto Clásico ya Ojalá se mate algunos viejitos Buenísima Buenísima Se limpió a tres Hermosísimo Y no se quema ninguna Maldición Tenemos este todavía Pero con dos bolas de fuego Y un poco más Nos deja finísimo Finísimo Tengo que jugar este rápido Si no voy muy lento Porque no tengo la escoba Más encima Podría jugar este Igual para Para Quitarme tres cartas Del deck Igual estaría bien Pero ese mago Tiene muchas cosas Que hacer Tiene la mano llena Como siempre Que esta madre Eso me da Un susto Buenísima Buenísima Me gusta Pégale dos Pégale dos Pégale dos Pégale dos Bueno Le pegó dos A cara No me alcanza bien Vamos a hacer esto Si vamos a hacerlo Luego tú no hacemos Este Si o si Este y el arma Tería bien Y pusimos Y pusimos la legendaria Que saca un esbirro Del deck Y lo estampan Con la cara Del oponente Lo cual Lo puede sacar Este mismo Y pegar 16 Si es que Si es que hay suerte Pero es muy random Eso Así que Hay posibilidades Todavía Si no me juega Nada raro Eso es algo raro Gente Eso es algo raro Buena buena Tiene poca vida No descubran los misiles No descubran los malditos misiles No Buena buena Me he congelado Me estás jodiendo Voy a tener que jugar esta Bueno la jugamos Matamos al maldito Que me está pegando mucho ya Este Para que no nos pegue tanto Robamos 3 1 2 Y nos tenemos 3 No porque nos puse el mancry Hay que jugar Moble eso Bueno Eso es lo que pasa Cuando llega Y hace una baraja De la nada No la piensan nada Vamos a ver Que tal Que tal Que tal Este Este es mi serio Es la galeta Pero jugar este Igual me tinca mucho Pero tiene mucho daño Face Eso es lo que no me gusta Mucho daño Face A ver Por lo menos No lo puedo jugar ¿Qué le está? Podemos jugar Dos de estos Juguémoslo Juguémoslo Este porque tiene cargar Nos puede servir un huevo Y la verdad No quiero pegarme No quiero pegarme Uno Así que voy a hacer esto A ver Que me sale aquí Tengo dos joyas ¿Qué es lo que se llama? Mira No sabía Vamos con este A ver A ver Este Por si acaso Ya tenemos Este ya en la mano Eso es bueno Crestamadre ¿A qué va a atrayar? Maldito Vale, vale Eso me gusta No me mata Todo eso es bueno Pero casi Nutrir Maldición Si no hace nada Ay, ay No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Que está padre Doado Bien Bueno, bueno, bueno Parece que no No lo tiene No lo tiene ¡Gané! Sí Muérete ¡Vamos! ¡Ganó! Un amparaje ¡Meme! ¡Qué buena onda! ¡Qué genial! ¡Qué bacán! Que haya funcionado Y tengo que colocar La escoba Se notó muchísimo Que iba más lento Más lento Que el mapocho Como río de caca Lento Pastoso Muy denso Muy denso Por eso tengo que colocar Estas dos Estas dos Escobas Y seguro Lo grabaré en otro video Y también el mancreas Porque igual Le hubiera servido harto Pegar esos tres Adicionales Pero Nada Gente Espero que les haya gustado Este video Y si así Dejenme un like Que lo vea Un like Enorme Deporte De Dr. Boom Y si no están suscritos Por favor Suscríbanse Que se me daría Muchísimo Acuérdense que tengo Un Instagram Con los clips De mi canal Si quieren echarle un ojo Está en la descripción La vuelta De activar las notificaciones Para que las dice Cuando subo Video nuevo Y Nada más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la Présima Un saludo Un saludo ¡Gracias!